¿Eres de Oaxaca y tu registro para votar desde el extranjero fue procedente? Vota de forma presencial, postal o por internet. El 2 de junio, vota presencial en sedes consulares. Si es postal, regresa tu paquete electoral lo antes posible. ¿Por internet? Vota entre el 18 de mayo y el 2 de junio. Infórmate en www.iepco.org.mx Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.